¿Han reseteado los peajes? Sí, los peajes los han reseteado también. No puedo meterme ahí dentro de ninguna de las maneras, ¿verdad? No, creo que... Necesito pararlo todo. ¿Puedo ir por aquí por lo menos? ¡No! ¿Qué hora es? Son ya los ocho y media. No hemos terminado el nivel. Ahora va a empezar a ser un nivel por live stream prácticamente. ¡Qué triste! ¡Sube, sal ya del agua! A ver, esas plumas de invencibilidad me interesarían porque las voy a tener que usar. Aquí hay más ventanas. Y estas son de mentira. No tienen la decoración de la ventana. ¿Tú me vas a morder? Tú no. Vale, gracias. ¿Te puedo usar para plataformear y subir arriba? Sí que puedo. Gracias. Bien, paré los ventiladores, ¿verdad? Y ahora tengo que enfrentarme al desafío de las cuchillas giratorias con dos de vida. Venga, vamos para adentro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Había vida abajo. Había vida abajo, bien... Creo que hay más caída de la que pensaba. ¡Aún me pueden matar los mosquitos! ¡No! ¡Caca, caca, caca! ¡Caca! No... No, no... No burguéis. Sois muy besucones. Vale, y ahora... Aquí atrás... Esto me interesa. Claro que la percepción de profundidad regular. No puedo... Que... Pararme ahí. Tengo que caer desde arriba de alguna parte. Tengo que abrirlo de alguna forma. No puedo dispararle huevo desde aquí. No puedo atacar porque no llego a suficiente altura saltando. Desde... ¿Dentro? ¿Me perseguirán los mosquitos? ¿Abejas? Sí. Sí que lo hacen. Desde... Oh... Oh... Uh... No, 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 no. No, 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 no. Ah, mereció la pena. Me han dado el impulso que necesitaba para entrar. Casi debería estarle... Estarles agradecidos si no me hubieran quitado un cacho vida. Vas a girar. Vas a girar. Ahí estás girando. Le dije yo que lo hiciera. Uh, uh, cuidado. Tú vas a morir y darme una deliciosa cachovida. Ahora, espérate. Lo bueno es que he conseguido ya las... Oh, la vida me la devuelven, gracias. La parte buena es que he conseguido ya el... No tengo por qué pasar por las cuchillas, no me hace falta. Como he conseguido ya los Inkaboncans, paso de... Esto no está girando más lento. Ah, sí, sí que gira más lento. Solo tengo que hacer la parte esta de aquí fuera. No tengo que coger más totems, así que... Esta parte va a ser ligeramente más fácil, pero salir de aquí... Tenía que haber cogido hasta la última, porque la otra tengo que saltar hacia arriba y voy a perder más tiempo. Falta de cálculo. Aún así, de estas plataformas se tiene que poder pasar más rápido sin tener que esperarte. Que no se te olvide la vida. No, intentaré coger la vida, sí, definitivamente. Porque está la cosa hoy un poco apurada. La vida lo primero. Y las abejas me van a perseguir. Espero que no me puedan picar cuando esté en la escalera, que seguramente sí que puedan. Tenía que haberme esperado un poco. Tenía que haberme esperado un poco a que su de la vuelta. No, no me gires la cámara. Vamos, 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 vamos. Me da que he tirado a lo loco, o sea... No, no tan a lo loco, no saltes mal. Eso no es lo que quería hacer. Eso no es lo que quería hacer. Digo, no me puedo esperar ni un segundo, pero quería saltar al medio de la plataforma. Otra cosa es que reconozca lo que es el medio y lo que es el lado ligeramente inclinado. Que me ha tirado hacia la muerte sin remedio. Vale. Eso es malo, muy malo. El lado al que tenía que abrir era este. Tengo que conseguir hacerlo, esto ya no puede ser. Tú me ibas a morder, no me apetece. Y esta vez no hace falta que rompa las... las abejas, así que eso es una ventaja. Pero... La putada ha sido el... Ha caído tonta, pero ha sido caída muy tonta. Enseguida te muevo banjo. Un momento, ¿y esta plataforma? ¿Aquí por qué cambia la textura? ¿Hay algo especial? Vale, vamos para arriba. ¿Mata a los demás tuberías? No les he podido matar. Los huevos los ignoran y las hostias las han ignorado. Podría utilizar la invencibilidad, pero es un poco tontería. Al fin y al cabo, cuando muera van a respawnear, o sea que... No voy a gastar para no hacer nada. A ver qué, 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 qué... Necesitan el número de vidas de un guardado al otro, sí. Ah, ¿estos dos bichos matarlos? Sí, debería matarlos. Pero no son problema, porque usualmente... Usualmente cuando subo... O sea, esto es la salida. Hago así. Y llega. Vale miento, no llega. Ha sido una buena idea matarlos. O sea, no he llegado a subir... No, sí he llegado a subir antes. Antes fue de que he llegado. A ver, voy a dejar las abejas a lo suyo. Y ahora, esta la voy a hacer la primera, la de la vida. Porque... Luego la otra... Es más fácil, no hay que plataformear tanto para pasar de ella. Vamos, frena. Frena. Pero aquí hay que hacer un salto que... Es ligeramente tarda más. Ahora... Ah, lo de las ranas. Sí, sí, sí. No sabía que te refieres a las ranas. Pensaba que te refieres a las tuberías. Sí, sí, sí. Es lo que he matado, sí. Tiene sentido. Tiene que haber algún tiempo que pueda calcular para hacer esto bien. No, parece que es un poco al azar. No coinciden que estén parados este tipo de plataformas y el otro tipo de plataformas. Que no sé si lo fijéis, pero la cámara nunca se pone recta recta donde quiero. Es un problema. Se pone torcida. Estoy dándole a centrar la cámara detrás tuyo. Te lo ponen en un ángulo que es un poco extraño. Vamos. Creo que lo he hecho cuando lo tenía que hacer. Espero que sí. A ver. Qué cojones. Vamos Jerónimo. No, 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 no. Perfecto. Tal y como había planeado. Los tres derrapes los había planeado también. Corre, 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 corre. Vamos. Esta era la clave. Estoy seguro de ello. Lo he hecho total y absolutamente a posta No lo he improvisado en el último momento Corre ¿Cuál era la parte de atrás? Tú eras la parte de atrás, seguro que tú eras la parte de atrás Y ir por el agua es más lento No tenía que haber ido por el agua Tú eres la parte de atrás No muerdas, como les gusta morder Es la parte de atrás Todo tiene sentido Lo tenía planeado así Entra ¿Vas a coger la pieza? Te voy a tener que castrar Oso de los cojones ¿Dónde estás mirando? Mereció la pena Mereció la pena Cambio mi vida por una pieza Y ahora Aún me quedan Tres ¿Dónde? Creo que llevo siete aquí ¿Dónde hay tres piezas? Voy a resolver una duda existencial que tengo ¿Puedo matar? No ¿Puedo matar? No No Estoy queriendo usar la invencibilidad No os lo creáis Deja de derrapar A buenas horas Son inmunes a la invencibilidad Son la hostia Por querer moverme y hacer lo de la invencibilidad Derrapa y me pido a la boca Y así todas las veces No aprendo Pero Vale A ver Delfín Bocina Bocina Vale Lo de las bocinas Es cierto Es una de las piezas Y a lo mejor puedo entrar a algún otro sitio Que no me haya dado cuenta Que no sea la sala de máquinas En alguna otra puerta misteriosa A ver Lo de las bocinas Tiene que tener algún truco Tiene que ser más evidente O me han tenido que decir algo En algún momento Algún paseo subacuático Eso va a ser complicado de Explorar Porque No llegas No llegas Mierda Porque Tengo enseguida Me quitan la vida Y las ventanas Me estoy intentando fijar A ver si veo alguna Que tenga la textura cambiada Porque no puedo subir ahí Haré un salto con vuelo normal No sé por qué siempre hago el puñetero Salto Para atrás Y me dan Plumas rojas Si aquí no hay ningún sitio para volar A ver 3, 1, 2 Y luego 2 otra vez No, porque no No, no lo era Tenemos otro intento más Solo 5 3, 1, 2 1 3 Va a ser muy evidente Que sea 3 otra vez No va a ser 3 otra vez ¿Era 3 otra vez? 1, 2 1 Va a ser 1 otra vez Ya verás Lo sabía Maditos puzzles 3, 1, 2 1 1 1 3 sería muy evidente Pero Era 2 Ahora ya no me acuerdo El orden 3, 1, 2 1, 1 2 Hostia, ¿cuántas veces le da al 1? Mierda Una de menos Joder 3 1 2 1 dado una vez Otra vez del 1 2 ¿No? ¿3 veces seguidas 1? No, me voy a arriesgar Me queda una de vida 3, 1 Va a haber que hacer seguidos Qué hijos de perra Ahí sí que me han pillado Eso no me lo esperaba O puede que fuera un 3 Pero lo dudo No, no Porque el 3 lo he intentado Tiene que haber una nota por ahí Ya he descubierto la mitad yo solo Ya no me hace falta una nota 300 O sea, era 1, 1, 1 Seguro En el lateral del barco lo ponía Ah, no he caído Vale No me mates Gracias por no matarme Con esto me vale Aunque creo que hay otro bicho A la vuelta por aquí Así que voy a matarlo también Bicho No, bicho Bicho No, bicho Que le den Notas musicales O sea que Lo ponía en el lateral del barco Yo para variar Utilizo La estrategia de A lo loco De solo puede haber De solo puede haber ¿Cuántas posibilidades? Una combinación de 6 De 3 Variables ¿Cuántas posibilidades hay? Bastantes Pero bueno Si te van descubriendo Si te van descubriendo Son una posibilidad de 3 cada vez O sea que No, no está mal Se puede hacer a lo loco A ver A ver ¿Dónde estaba eso? Que no me he fijado Rusty bucket Sería 3 elevado a 6 Me parece Pero si no te dieran Confirmación cada vez Si no Baja Creo No sé No sé cómo funciona En ese caso Míralo Es cierto Lo ponía aquí Todo este tiempo Y no me estaba fijando Y ahora creo que aquí es donde ya entré Pero solo por si acaso Hola A ti también Aquí ya es donde entré Esperaba que fuera Algo Más oculto Pero a la vez Más descarado Que cuando Que sea un sitio Difícil de acceder Y fuera muy descarado Que esto es un secreto No que fuera una cosa Que estuviera a simple vista La puerta ¿Hay otra puerta Que no he entrado? A esta puerta Ya entré Si os referís a esta puerta ¿Dónde he entrado? ¿Hay más cosas? No La puerta gigante Esa No Eso es una textura De pared Esto es una textura De pared Esto es una textura de pared Y el enemigo No lo poneo Soy una textura De pared Lo sé Por la definición Que tiene Es ridícula Y ahora Totales Me falta Lo del delfín Todavía no he caído En la cuenta De que hay que hacer Y aún así Me faltaría Una más Tiene que haber Algún sitio Al que pueda entrar Y que es el sitio Al que puedo entrar Probar No, si Estoy buscando ventanas Pero no encuentro No encuentro más ventanas Y este bicho Me va a morder Hola bicho ¿Vas a morderme? No sería el malo Tú eres el que me cambia La cámara cada vez Mira En cuanto me acerco Oh dios No lo ha hecho Por una vez Esa es la única ventana Que he visto Que se pueda romper Las otras Están todas en negro El mago De la transformación No está en todos los niveles Y en este Creo que no está Vamos Me he recorrido demasiado Como para que de repente Aparezca de la nada Por la parte de fuera No se me olvidará Algo de hacer ¿No? Estoy suponiendo Que he recorrido Toda la parte de fuera Y a lo mejor Se me olvida algo Voy a ver si puedo Echar un vistazo Por aquí no habrá Más ventanas Ese super camuflar Y aquí en el frontal Hay algo Extraño No Por aquí que había Creo que he visto Una ventana ahí Ah no Espérate Aquí es lo de la cocina No hay nada raro En la cocina Nada más que hacer Me voy a pegar en tu abuela Si no te importa No hay nada aquí Vale A ver si puedes entrar Buena idea Y probablemente sea eso Y probablemente lo hayáis mirado Y sea eso Tiene que ser por el ancla No se me ocurrió mirar por el ancla No sé por qué Suponía que El agujero de un ancla No es muy grande Usualmente Pero claro Es un videojuego Y se guía por la lógica Del videojuego Entonces es muy probable Que haya que ir por el ancla Y tengáis razón vosotros A ver Mira lo que pedazo de agujero No lo puedo creer No veo donde acaba el agua y donde no Pero vale No puedo agarrarme al ancla Lo cual es extraño En los videojuegos te puedes agarrar al ancla Sí o sí Una parte del nivel Entera que ni siquiera Sabía que existía Buenos días ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? No quiero pelear con vosotros después Cuando tenga poca vida Y voy a dejarme esa vida por si acaso Que no se desefaunean Hola Botón del ancla El barco este El funcionamiento es sencillo Un botón para levantar el ancla Seguro que es otro botón para encender el motor Y otro botón para Para los ventiladores Esos que había abajo no sé por qué A ver Dame Gracias chicos Encontré esto antes Es vuestro No parece que tenga daños Permanentes Ahora Una cosa que hay que hacer Desde que descubrí que se podía hacer Cámara en primera persona ¿Hay algo que no haya visto? No Gracias Y aquí Va a ser el kit de la cuestión Eso tiene pinta de Puedes escalarme hacia arriba Pero no he conseguido engancharme al ancla Porque aún me falta una zona que explorar No puedo engancharme al ancla Puedo No puedo Bueno, vale O sea Hay que romper No puede ser Los tejados Madre mía O sea Este juego tiene buenas decisiones de diseño Que no me están gustando demasiado Que me pillan súper de improviso Voy a coger la pieza ahora Pero es que no quiero morir como antes Que ahora sí que me queda una vida nada más Hasta que no sabe de verdad Que he salido de aquí He intentado romper una ventana antes Y el juego me ha mandado A la mierda Con bastante descaro O lo he hecho yo mal Y estoy jugando mal al juego En cuyo caso Me disculpa Pero Estaba bastante seguro De que he intentado romper una ventana Y claro No he visto ninguna diferencia evidente En las ventanas